Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es tecnología para todos. Aplícala en tu vida productiva. Por eso hoy estamos conversando con Carlos Gómez. Él es el presidente de la agencia de mercadeo digital. Arroba Cosmos Crea. Cosmos, aliados creativos. Mira, Carlos, queremos conocer cómo utilizar Facebook productivamente. Bueno, Facebook es la plataforma más conocida y más utilizada a todo nivel. Incluso con mayor crecimiento en Latinoamérica. La que tiene mayores visitas. Lo importante en toda plataforma es conocer a tu audiencia. Conocer a la gente que te sigue. Conocer a la gente a la que quieres llegar. En base a eso generas los mejores contenidos. Contenidos que ellos puedan repetir. ¿Y cómo podemos diferenciar el lenguaje que se debe utilizar en Facebook del lenguaje que debemos utilizar, por ejemplo, en Instagram o en Twitter? Bueno, Facebook es una plataforma que te permite tener un contacto muy directo. Muy directo con la gente. Obviamente allí compites hasta con la familia, los amigos de la persona. Entonces tú tienes que generar una empatía de marca para que la gente también logre seguir tu contenido. Mira, por cierto, algunos especialistas mencionan que se quieren quedar todavía con los medios tradicionales porque transmiten el mensaje y ese mensaje quizás de una manera, vamos a decir, hasta involuntaria, le llega a las personas versus la red social donde debe haber una acción por parte del receptor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la diferencia de un medio con una red social es que en la red social puedes tener una interacción inmediata. El feedback es inmediato. El medio, de repente tú ves un programa y eso se genera en una audiencia, pero tú puedes incluso testear. Claro, pero le llegó con un impacto de una vez a todo el mercado. Sí, de inmediato, le llega directamente. Le llega directamente. Por eso incluso hasta los medios se manejan a través de estas plataformas de redes sociales. También se utilizan. Así es, bueno, por eso la importancia de estar inscritos en esta tendencia de las redes sociales es fundamental para nuestros emprendedores. Esto es Gerencia para Todos. El Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.